Para toda la ciudadanía en general, que a partir de esta fecha, Identificaciones abrirá sus puertas por 24 horas. Esto es un plan piloto para ver si resulta y si la gente viene o no a realizar sus gestiones ya durante la noche madrugada. Recordemos que esto se habilita en una época del año donde se realizan realmente muchos trámites, teniendo en cuenta que estamos cerca de la fiesta de fin de año, los estudiantes también que quieren regularizar su documentación para las instituciones educativas. Y en cierta manera hoy la imagen que tenemos aquí de Identificaciones es como que no está tan cargado. Hay muy poco movimiento, está bastante tranquilo. La gente después de salir de su trabajo va a poder venir, inclusive durante la noche, durante la madrugada. Está aquí el comisario León Almirón para brindar también todos los detalles con respecto a de qué se va a tratar esto, cómo se va a atender y qué tipo de gestiones también se va a poder realizar. Escuchemos. A partir del día de la fecha, entonces vamos a contar con la atención de 24 horas para los trámites de enrolamiento. Así se entienda solicitud de cédula de identidad, pasaportes y impresión de antecedentes policiales. O sea, estas tres cosas uno va a poder venir a gestionar a partir de hoy a la noche. Así mismo, estas tres cosas van a poder venir a tramitar la gente. Para la entrega, o sea, para retirar sus documentos sería en horario normal de oficina de lunes a viernes de 6 a 18 horas y sábados de 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿En serio esto es por un tiempo determinado nada más esta atención 24 horas? No, es un plan piloto, verdad. Si es que esto surte un efecto positivo, es requerido por la sociedad, entonces por la ciudadanía sí puede ser que ya quede fijo. ¿Cómo hacer esa atención, comisario? ¿Cuántas personas van a estar aquí atendiendo? ¿Cuántas personas van a poder sacar turno a esas horas? Creo que en cuanto a las personas que concurran van a ser totalmente atendidas. En cuanto al personal, sí, vamos a estar racionalizando. Ahora, si por ejemplo tenemos 30 box en horario de oficina, vamos a tener 15 en horario nocturno. Así es. ¿Qué trámites se podrán realizar y otros que no? Sí, se podrán realizar enrolamientos, o sea, solicitudes de cédula de identidad, pasaporte y antecedentes policiales. La entrega de los documentos se van a hacer en horario diurno, o sea que en horas de la mañana y de la tarde. ¿Es que tiene un piloto por tres semanas, comisario? En principio estamos planificando tres semanas, pero si tiene buen resultado puede ser que continúe ese plazo. Los sábados, horario normal, ¿verdad? Horario normal, sábado, de 6 de la mañana a 11 de la mañana normalmente. Hay que aclarar también, comisario, que esto solamente es aquí en sede central, no así en las sedes regionales. Sí, así mismo en principio, entonces, vamos a tener esta atención aquí en la sede central de identificaciones. ¿Esto no va a retrasar la entrega de algunos documentos en cuanto al periodo que puede llevar la espera de, por ejemplo, para el retiro de pasaporte, cédula, ya que están utilizando más recursos para también trabajar de noche y madrugada? En realidad, que la fábrica no para. La fábrica trabaja normalmente 24 horas sin el plan piloto. O sea que la entrega de las cédulas podría ser de 72 horas días hábiles y de los pasaportes 10 a 15 días hábiles. En serio, los costos de la cédula hoy día, está la cédula con el chip también y el pasaporte, ¿cuánto tiempo demora? Sí, la renovación de la cédula de identidad es la que tiene su costo de 8.500 guaraníes y el pasaporte está de 240.000 guaraníes. Y hay que tener en cuenta que al retirar, entonces, se debe hacer la legalización con la oficina de relaciones exteriores, que tenemos también al lado de la ventanilla de entrega, y ese tiene su costo de 171.000 guaraníes. ¿La cédula cuánto tiempo tarda en expedirse y también el pasaporte? Sí, la cédula de identidad, 72 horas días hábiles y los pasaportes 10 a 15 días hábiles. ¿El costo de la cédula con el electrónico? Sí, el mismo costo que la convencional, que es la CINCIP, está a 8.500 nomás también. ¿Están sacando la gente de esta cédula? Sí, bastante. Sale bastante la cédula consorcio de documentos electrónicos. Excelente. No sé, Silvio, compañero, si tienen alguna consulta para aprovechar aquí la presencia del comisario Almirón. Solamente una consulta de mi parte, al menos. ¿El retiro de las cédulas renovadas se puede hacer en el lapso de las 24 horas o no? El retiro. Comisario, para aclarar, ¿el retiro de los documentos, en qué horario se hace? El retiro de los documentos, horario normal, horario oficinal de 6 de la mañana a 18 horas, de lunes a viernes, y sábados de 6 de la mañana a 11 de la mañana, para retirar los documentos. Solo documentos, pero a la noche no se entregarán documentos. Lo que se va a entregar es el antecedente policial. La cédula y el pasaporte se va a poder solicitar. Clarísimo. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahí está entonces. Sí, señor. A partir de hoy, por tres semanas, atención 24 horas, este plan piloto, y bueno, después de eso probablemente se evalúe a ver si continúa esta apertura de 24 horas, teniendo en cuenta también la afluencia de gente que pueda tener. Bueno, gracias, Natán. Hasta luego. ¡Gracias!